¿Ya te enteraste que Lele Ponce y Kimberly Loaiza fueron acusadas de plagio? Hace unos días ambas estrenaron su primer tema en colaboración llamado Piquetona y aunque la canción ha sido muy exitosa, han sido acusadas por una cantante española y creadora de contenido llamada Alade Siempre. Todo comenzó en la cuenta de Instagram de Alade, cuando habló en sus historias sobre este estreno de ambas creadoras y aseguró que desde hace muchos meses ella ha estado trabajando en una canción llamada Exactamente Igual. Además, iba liberando poco a poquito pedazos de la rolita, por lo que está completamente segura de que partes del video y algunos beats fueron robados de su tema. Llevo meses publicando en mi Instagram el nombre de la canción, Piquetona. Llevo meses y meses y meses trabajando en este proyecto para que ahora de la nada la industria se venga a robarlo. Alade también dijo que no había estrenado esta canción antes porque esperaba terminar su álbum La de Siempre para lanzarlo todo junto. Sin embargo, según dice, ellas se robaron la idea que llevaba trabajando por meses. También comentó que se siente muy decepcionada de la industria musical, pues a pesar de sus acusaciones y las pruebas que tiene, nadie ha salido a dar la cara. Ni los productores, ni Lele, ni Kim. Meses diciéndole a la gente, va a salir mi nueva canción, Piquetona. Estoy creando un álbum. Lo que es injusto es que porque ellas tengan millones de seguidores, esto se quede así. ¿Qué pasa con los derechos de autor de los artistas? De los artistas que están empezando, como en mi caso. Por último, aclaró que lo que menos desea es colgarse de la fama de ellas dos, que por el contrario solo busca desenmascarar a las cantantes y abrirle los ojos a los seguidores, para que se den cuenta quién tiene talento en la música y quién simplemente lo roba. A mí no me hace falta colgarme del éxito de Lili, ni de Kim, ni de nadie. Simplemente reclamo lo que ha pasado. Es un plagio que han hecho a mi canción y al proyecto que llevo trabajando meses y meses. Le duela a quien le duela. Me comenten con el odio que me comenten. Me da absolutamente igual. A raíz de estas acusaciones, Salade ha estado recibiendo mensajes de odio y muchas personas se han encargado de bloquear su video en YouTube. Ya que para los fans de Lili y Kim, eso es acoso e intimidación. Hasta el momento ninguna de las dos ha hablado al respecto, ya que tanto Lili como Kimberly siguen disfrutando del éxito de Piquetona, que ya reúne más de 3 millones de reproducciones en YouTube y se han colocado en los primeros lugares en la playlist de Éxitos México en Spotify. En fin, si a ti ya te dio curiosidad descubrir si estas dos canciones se parecen o no, aquí te voy a dejar un pedacito de las dos para que las oigas y me digas en los comentarios si crees que es plagio o no. Además de la acusación de Alade, este tema ha sido bastante controversial porque no es el único señalamiento en contra de Lili y Kim, ya que algunos fans del K-Pop aseguran que Piquetona tiene el mismo ritmo que la canción Maniac de Stray Kids. Aquí igual te pongo un pedacito de ambas para que juzgues por ti mismo. Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios si crees que los productores de Lele Pond se inspiratearon a alguna de estas canciones para crear Piquetona. Mientras nos cuentas, nosotros ya estamos preparando el trending de hoy que sabemos que te va a gustar. Y es que aquí somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z.